Un saludo a todos desde la Cámara Matizona, de parte de la comparsa Viva Nicaragua Viva Nicaragua Goza mi cumbia Y para todas las colegialas de Nicaragua Dime quien es Discusión 4 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala dime que si Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala dime que si Andale Aquí en mi pueblo se baila la cumbia, como si vieran bailar un apache Porque se baila así suavecito, bailando bonito con todo higuarache Esa es la cumbia que pocos conocen, yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila, baila la cumbia, el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura, con todo higuarache Baila que baila que baila, baila la cumbia, el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura, con todo higuarache ¡Movimiento de cintura! ¡Oh, Morena! Este es el musolazo caliente Musión 4 Qué lindo tu cucú, Coco Tan bello tu cucú, Coco Redرا Charlize Tú sabes, Coco Qué lindo tu cú, Coco No me canso de mirar, Coco Pero quisiera tocar, Coco Anda y no seas malita, Coco Yo quiero una dos, ahí, da, ahí, da, ahí, da, da No te metas tú, mi coco, Coco No te metas tú, mi coco, Coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te daré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. ¡Oye, Muicio! ¡Ya lo sabes, bro! ¡Pa' que lo gocen, licenciado Donald y la gallada! La música estaba buena, fusión comenzó a tocar, como no tenía pared, perdido me fui a buscar. Estaba una morenota, que más no podía pedir, pedí que baila conmigo, por suerte dijo que sí. Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Sonaron al fusionazo y el paso no me salió. ¡A todos los comechicles, Nicaragua! ¡Fusión 4! El chicle se me pegó, el chicle se me pegó.